Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa esta noche. Hoy les presentaremos un reporte especial sobre la marcha multitudinaria convocada por las madres de abril en demanda de justicia por la matanza de más de 80 personas que han muerto por la represión policial y paramilitar y también en demanda de que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se vayan del poder. Una marcha pacífica que terminó con incidentes de violencia y decenas de heridos y por lo menos un muerto cuando desde el estadio Denis Martínez se produjeron ataques de policías y grupos paramilitares contra los manifestantes. La marcha convocada por las madres de abril en este Día de la Madre transcurrió bajo el signo del luto y el dolor pero también de la esperanza por la demanda de justicia, libertad y democracia. Que fueron coreadas por miles de ciudadanos. Centenares de miles de personas marcharon desde la rotonda Jean Paul Jenny hasta la Universidad Centroamericana en un recorrido de 4 kilómetros que se mantuvo colmado de gente en los cuatro carriles de la carretera a Masaya. Era una manifestación sin armas de fuego ni violencia hasta que se produjo un violento ataque paramilitar a eso de las 5 y 20 de la tarde. Durante tres horas la marcha transcurrió sin ningún incidente, encabezada por las madres que demandan justicia, democracia y el fin de la dictadura de Ortega y Murillo. Veamos lo que dijeron a mi colega Carlos Salinas Maldonado. Sí, en el lupol y cayó él, entonces le llegaron a decir a uno que lo habían pegado y él lo llevaron para el hospital y llegó que era un calazo que no iba a vivir. Cuando ya llegamos al hospital lo tenían encubado y todo, él dio su nombre y todo y de ahí ya no supimos nada más. ¿Qué edad tenía? Él tenía 25 años. ¿Era estudiante o era trabajador solo? Era trabajador, pero como él ahí estudiaba, dos sobrinas ahí en el lupol, entonces dijo que iba hasta el final. Y por la cotización de su papá. ¿Por qué está marchando ahora usted? Porque estoy marchando por la caída de él y andamos peleando para que el gobierno se vaya. Eso es lo que nosotros queremos porque el redamiento de sangre ya no lo aguantamos a los jóvenes. Y no es justo que ellos sigan y ellos anden perjudicando a la juventud de ellos, de los estudiantes. Y entonces nosotros queremos justicia. Pues nunca me imaginé que íbamos a estar aquí en este lugar. La verdad y no crea que esto es fácil para nosotros, para la familia, principalmente mi mamá, porque con él más se crió él. No crea, esto nos duele a nosotros. Nos duele estar aquí en este lugar y mirar a todas las madres compartiendo este dolor también que estamos pasando. Porque no esperábamos que estos crímenes que se hicieron y que hizo este gobierno, no es justo lo que él hizo todo esto a todos los chavalos. Sí, principalmente a mi hijo. ¿Cómo cayó su hijo? Él fue por disparo por los policías hacia cuadra y media del palillo de la fuente. Sí, los policías llegaron tirando balazos a todos los jóvenes que estuvieron ahí sin justificar a la uruna porque ellos, como siempre, han llegado a tirar balazos al aire. No a tirarles, a matar a todos los que estaban ahí. ¿Su hijo era el que estaba protegiendo en ese momento? Sí, ellos iban para allá, iban a proteger y no llegó hasta el punto que iba a llegar, sino que fue cuatro y media de él iba para allá del palillo. Fue el suceso del querido policía dispararon en el barrio. ¿Qué edad fue? El 22 de abril. ¿Qué edad tenía? 16 años tenía. ¿Cuál es el llamado que le hace usted al gobierno del presidente Anil Ortega después de este caso? Bueno, después de todo esto que él hizo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Así que se vaya porque no lo queremos más. Con todo esto que hizo, es lo que necesita. Y si aquí estuviera, como en Estados Unidos, que está la pena de muerte, eso pidiéramos para él, la pena de muerte. A mi hijo me lo mataron el 22 de abril en la entrada en el palillo, defendiendo la causa para que no se metieran a robar al palillo, en la fuente. ¿Cómo se llamaba? Imael José Pérez Vilche. ¿Cuál es el llamado que usted hace al gobierno después del asesinato de su hijo? Nos esperamos justicia, que esto no se quede en púnel, que haya aclaraciones de quienes mataron a estos jóvenes. En el caso mío, yo sé que fue un policía, lo que no sabemos es el nombre, pero sí, tenemos fotos, videos de él. Dime que hasta ahora no ha habido una investigación. No ha habido una investigación porque la fiscalía no lo han ni llamado para nada. Pero sí, tenemos la fe en el ser supremo, que es el que va a hacer la justicia. Y tenemos fe en Dios que nos va a ayudar. Y usted acompaña también el clamor de mucha gente que exige que el presidente se vaya. Yo exijo que el presidente Daniel Ortega renuncie y se vaya porque lo está destruyendo a todos los jóvenes, a los estudiantes. Está matando a la gente, pagando en los barrios para agarrar a todos los vagos para que vayan a matar a los estudiantes. La gente que andan unida con los CPC, andan prestándose a ese fuego y no es justo, no es justo. Yo he recibido amenazas de parte de gente que me amenazan. Siento que estoy como él muerta porque me quitaron un pedazo de mi vida. Vengo a esta marcha porque vengo representándolo, porque quiero justicia. No quiero que quede impune. Usted sabe que en vez de regalo cómo me destrozaron. Siento un dolor inmenso. Muy grande. ¿Qué edad tenía su hijo? 22 años. ¿Cómo murió él? A él lo mataron un francotirador de dos balazos en el pecho, en la catedral. ¿Qué día fue? El propio 20 de abril, a las 3 de la tarde. ¿Él estaba apoyando a los jóvenes? Sí, él sabía medicina y estaba prestando servicio. Como le disparaban más a los médicos que a los... Entonces, a él fue uno de los primeros que murió. En esta marcha participaron representantes de todos los sectores sociales del país. Estudiantes universitarios y jóvenes, trabajadores y profesionales. Campesinos y productores autoconvocados. Jóvenes mujeres, madres y abuelas. Empresarios, pequeños, medianos y grandes. Defensores de derechos humanos, artistas y escritores. Es un dolor de Nicaragua. Es una tristeza de Nicaragua lo que estamos viviendo. Y por eso hemos decidido juntarnos todos los nicaragüenses. Y hemos decidido unirnos y pedirle al pueblo de Nicaragua que solo el pueblo salva al pueblo. Y que no debemos de dejar las calles porque es injusto lo que está haciendo Daniel Ortega. Y que por eso debemos de exigir que ya no siguen el poder. Porque el problema de Nicaragua es Daniel Ortega. Él es el que está mandando a asesinar al pueblo. Él es el que está persiguiendo al pueblo. Él es el que tiene encarcelado a muchos jóvenes. Él es el que tiene un montón de desaparecidos. Él es el que ha asesinado más de 80 personas. Entonces sabemos que el problema de Nicaragua es Daniel. Y por eso tenemos que exigir en las calles todos los nicaragüenses que se tiene que ir. Ahora, las madres están pidiendo hoy justicia por sus hijos. Asesinados, desaparecidos, heridos. Pero en Nicaragua no hay una institución independiente que dé esta justicia. ¿Quién debería investigarse en usted? Bueno, creo que el pueblo está exigiendo justicia en las calles. No nos vamos a cansar. Sabemos que a más de 40 días no hay ni una persona encarcelada. Eso nos llena de fuerza y de que no debemos de dejar las calles porque hay mucha inmunidad. Bueno, una demostración de fe en el futuro de Nicaragua, a pesar de la tragedia que hemos vivido, los crímenes masivos que se han cometido, el pueblo de Nicaragua tiene fe en que la paz vendrá y la única manera de que venga la paz es la democracia. Una de las exigencias o las principales exigencias en esta marcha es que el presidente Daniel Ortega ¿Usted cree que después de lo que ha sucedido en Nicaragua, Ortega está en la capacidad para seguir gobernando? No. Yo creo que ya esa es una oportunidad que ya pasó. Y él tiene que convencerse de que cualquiera que sea de los mecanismos que se acuerden, esta solución tiene que darse a corto plazo. Si no, el conflicto va a seguir, el riesgo de enfrentamiento, de más muertes. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a su propia conciencia de que tiene que apartarse, él y su esposa, para que el país pueda encontrar un cauce democrático. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de la mesa del diálogo nacional? Tiene que seguir adelante, no hay otra alternativa. A la paz no hay alternativa. La alternativa a la paz es la guerra y nadie quiere la guerra aquí. Entonces tenemos que respaldar los esfuerzos de la conferencia episcopal, a la sociedad civil que está sentada en esa mesa, para que el gobierno, aunque sea forzadamente, se abra a discutir el asunto de la democracia. ¿Qué es el tema capital? ¿Se deben adelantar las elecciones? ¿Perdón? ¿Se deben adelantar las elecciones? No necesariamente, es absurdo que pensemos que vamos a llegar al final de este periodo en esta situación. Se tiene que hacerse un calendario electoral rápido, efectivo y transparente. Esta mañana el gobierno aceptó la creación de una Comisión Internacional de la Verdad Independiente, auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que en un plazo de seis meses establezca las responsabilidades individuales sobre la masacre de abril y mayo de este año. Las madres ya no puede ser solo el día de las madres nicaragüenses, sino el día de las madres de abril. Esto me está reviviendo muchos recuerdos, los recuerdos de las cosas que vivimos en tiempos de la famosa. Sin embargo, esto lo siento con más dolor, con más indignación y con más coraje. Pero siento que la gente está luchando con un gran coraje, sin armas en la mano. En luchar contra Somoza tuvimos otra opción, no queda otra opción. Pero aquí es el pueblo puro, con su corazón abierto, el que está diciendo basta ya de represión. Hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el gobierno del presidente Ortega había aceptado uno de los requerimientos de la CIDH, que es el mecanismo internacional para esclarecer lo que ocurrió en Nicaragua a partir del 18 de abril. ¿Cuál es su reacción ante este anuncio? Yo lo supe desde anoche. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos lo comunicó oficialmente. Tuvimos un intercambio de opiniones, los riesgos que corren, la oportunidad que esto representa. Pero para mí, una de las preocupaciones de esta iniciativa es que esté al mando. Porque definitivamente si se une el órgano jurídico en el cual creemos y en el cual ha demostrado que tenemos razón de creer en ella, está jugando o está luchando por los derechos humanos. En cambio, no sé cuáles son los intereses que Almagro está defendiendo. Su discurso nos confunde. Pero desde ahora le decimos que no intente meter a otro penco en esa comisión de expertos, que por responsabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la demanda de este pueblo que viene aquí, van a venir. Mientras la multitud marchaba en Managua demandando el fin de la dictadura, el pueblo también marchaba en otros departamentos del país. En Estelí, Ocotal, Bluefields, León, Chinandega, Rivas, Matagalpa y en otras ciudades, miles de personas salieron a las calles a demandar justicia. En el municipio de la Trinidad, en Estelí, se registró un incidente entre ciudadanos autoconvocados, antimotines y fuerzas de choque del Frente Sandinista. Según medios oficiales, falleció un simpatizante del FSLN y 10 personas resultaron heridas. El fallecido fue identificado como Jairo Osorio, poblador de Jalapa.